y nuevo rebote para víctor serrano que se va a levantar delante del defensor ya no y ahí aparece para sí 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 y 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 para el paso de el rano que vi que el lanzo y ahora el jefe de prensa de la cadera ahora por ella en las manos de que me siguen que anotar robo el balón de michael y la clava con una sola mano quedan seis segundos presionó aquí al barça, no quiere que michael se la juegue pero se la juega a michael igualmente, con el reverso cerrado, michael, triple pos izquierda, marcos intenta penetrar, va a perder el balón al final sí, lo recupera michael, michael se lanza del contraataque michael contra el mundo, michael, dos más una reboteo belmene con michael, encara el aro, michael, lanza dos y ahora no se lleva el tabón y ahora no se lleva el tabón quizás mayo, kevin michael se juega el triple kevin michael gilich la saca el mn con kevin michael, manel cygnes, michael por el cuarto de rodríguez y que el sol a media distancia no perdona miquel 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 va para dentro delante de ballesta suerte al canso, buena gana hasta ahora de Kevin Miquel, punto número 12 sacó el gancheto ante Mendoz busca el compañero Kevin decide penetrarse, planta, lanza forzadísimo Kevin, dos menos distra dos más para esta miquel, cristal, dos defensivamente ¿no? para Juan Colter bien en la media distancia la sexta allí para Kevin Miquel tres oportunidades para anotar y ahora hay un triple en la esquina de Kevin Miquel para no digo sentenciar pero si para darle otro golpe fuerte al rostro al equipo del hospital es el segundo triple del partido el movimiento de balón perfecto la tranquilidad la frialdad para anotar el triple que extiende la ventaja del cuadro local hacemos la pausa volvemos